Empezamos con una nueva serie aquí con los chambres de las chicas ¿Cómo se siente Wendy de haber ganado esta batalla? No, pero usted ha dado el 100, ¿todas dieron? Ahorita le voy a ir a enseñar a Erika Granados cómo se graba ¿Me estás oyendo? Erika, ¿qué te ves en el pie? Vos Erika, solo sos ¿Cómo al lodo vos? ¿Y qué te estás echando? Para que me queme y me durma No, es que ya me habían puesto plantitas y me habían golpeado Y hoy que me pusieron allá también me terminaron ¿Por qué no me llamaste para venirte a grabar? Ahorita va el segundo tiempo de las divas con versus águilas Ay, ya no estaba grabando Disculpen que yo ando toda charraluda Pero es que aquí en cámara Caro y granado Preguntale que estaba Ahorita Acostada con un gran dolor de estómago Ando dolor de estómago Me comí un desayuno en el ceibillo Y me agarré churrutaca Quizás no sé Bueno Ya saben ya como estoy Erika para que aquí no Vamos pues divas Apúrense pues Que no Bueno Bueno ahorita vamos a empezar Erika que hay aquí muy gorda Me miro y para alejar Bueno la cámara me está haciendo un favorazo Re bonito Vamos a empezar con el segundo de las águilas versus el chau Primer partido Va ganando el chau Bueno va ganando las divas Va ganando 1 a 0 a las águilas Vamos Jovita Vamos pues Corra delantera Vamos pues Métanse Vamos negras Métanse Ay Dios que no se meten las negras Águilas Métanse Vaya con la última Sufí Aquí no hay nadie Aquí voy a como la ver Alí Ay Saber por qué Vamos Vamos Sáquen ese balón Es que delantera No tienen las águilas Aquí Fije A mí me gusta Tiro afuera Y de vos que te agarra El dolor La Erika no sé qué le pasa Pero está Y el doctor dice que no voy a levantar Y vos Doctor Chapatín ¿Qué decías? Yo opino que si juega Mañana la lleva Para Me cae Este es caballón Mañana me la llevamos Stop Es que no se meten No se meten Ya no voy a calzar No te daría Esa Vamos 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 pues, va tiro, no, saque, tiro de esquina a favor de las divas. Vamos, 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 aquí estamos con la afición a pesar que hay torneo en otros lados, están todos, están ahora ubicados, sí, ya están ahora ubicados. Callate, Erika Granados. Empresada, empresada, empresada. Sí, para abajo va. Ah, pues métanse. Ya no le alcanza. Ah, bien alcanzó. Vamos pues. Vamos, Adelante. No, hombre, ahí no tiene a nadie en medio. Baje la delantera de en medio. Como tú. Hola. Va a quedar, va a quedar un fans mío. Ah, yo creo que me una garrapata se me ha metido. Vamos pues. Vamos pues. Vamos pues, que bajen todas las negras. Las negras. Las águilas. Las águilas. Ay, Dios. Vamos pues. Vamos pues. Vamos. Vamos. Vamos, Adelante. Vamos. Vamos, Adelante. Vamos. Puede haber un empate. Pero es que. Corra pues, corra, corra. 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 Vamos. Ay, Dios. ¡Bajen negras! ¡Bajen negras! ¡Bajen negras! ¡Vamos pues! ¡Apúrense! ¡Que miran bonitas! ¡Hombre! Estas negras están... Ya están dando por vencidas. que grosera, va a matar a la niña metanse, ahi puede caer al empate la campearon, ahi tenian el empate es que de la delantera no se pone las pilas ay dios mira esa es de la parte ay dios 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 corrales vamos metanse 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 negras ay dios 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 vamos vamos ay dios 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 ay 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 dios ay dios ay 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 Yo creo que ya perdieron las águilas, crean, si es cierto, eso si es verdad, me estarán pagando que esta joven da agua, miren pues, va pues rebúsquense por fin, algo son iguales el pecho me duele, ¿será mal de amor o hambre? vos mal de amor es andá, ya te voy a quitar que me dejas ahí de embullada porque ya vas a ver a mi el pecho me duele pero es por la razón que me falta vos sos tan re joven, tenés un potencial, como vas teniendo que padecer del pecho ahorita aire artificial necesita es que yo creo que es hambre veate mejor por tu ay, 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 ay y y y y y amarilla para la casa 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 para la casa